Rubén Darío Morales, defensor del equipo de Guasatoya. Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido a la red. ¿Qué tal? Buenas. Gracias, ha estado bien. Ya preparándonos para el día de domingo, que será un bonito partido. Un partido importantísimo para usted, sobre todo para asegurar la clasificación a la hexagonal. Sí, claro. Es importante. Sabemos lo que no estamos jugando. Tenemos tres jornadas de no ganar y creo que en casa va a ser muy importante sacar los tres puntos. Dios quiera que se quede el domingo. ¿Chela, un rival que viene ganando en estos últimos partidos? Sí, va a ser difícil. Tiene jugadores importantes, pero estamos de local, como te repito, y lo único que queremos es ganar sí o sí. Hemos dejado puntos en el camino y queremos asegurar la clasificación. Les quedan tres partidos de la fase regular de clasificación. Rubén, sin lugar a dudas, pues, sumar la mayor cantidad de puntos para estar allí arriba. Claro que sí. Tenemos tres finales. Nos hemos propuesto ir partido tras partido y queremos encarar esos partidos como cual. Tenemos dos de local y uno de visita. Creo que si logramos sumar esos tres partidos, vamos a entrar a las llaves más cómodas. Entonces, queremos dar ese paso. Gracias, Rubén. Muy bien. No, gracias a ustedes.